y diciéndole a él y diciéndonos a todos que no se debían quitar. Nos estaban ordenando y le estaban ordenando al senador Rementería que quitara las manos de los fierros. Así que, Claudia Sheinbaum, te exijo que limpies las calles de las Fuerzas Armadas que tienen rodeadas al Senado. Vete por los delincuentes, no tras los ciudadanos de bien que tienen el derecho de estar en este Senado. Y diciéndole a él y diciéndonos a todos que no se debían quitar. Nos estaban ordenando y le estaban ordenando al senador Rementería que quitara las manos de los fierros. Así que, Claudia Sheinbaum, te exijo que limpies las calles de las Fuerzas Armadas que tienen rodeadas al Senado. Vete por los delincuentes, no tras los ciudadanos de bien que tienen el derecho de estar en este Senado. Gracias. 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 Gracias.